Hola, hola mis amigos, en el video de hoy veremos la configuración de la visualización de la Sided View, antes de arrancar pues quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas que están constantemente viendo estos videos, que están muy conectados con cada uno de los estrenos, que están dando like, que están compartiendo, que están comentando para todos de verdad, de verdad de corazón, un abrazo muy pero muy grande, un saludo muy especial para todos ustedes. El video de hoy va a ser un tip cortico y es algo que le va a servir a todo mundo, es para optimizar la visualización de nuestro Virtual DJ y pues la herramienta del Sided View. El Sided View es esta parte donde encontramos la lista de configuración, perdón, la lista, la Sided List o la lista contiguas, el banco de samplers y automix. Si ustedes se fijan yo solamente tengo tres elementos acá y a ustedes de pronto les va a aparecer más. ¿Por qué? Porque aquí aparece un puntico y este puntico me va a permitir a mí configurar los elementos que quiero ver o usar aquí en la Sided View. Entonces yo tengo solamente la lista continua, la Sided List. La lista de Remix no la necesito, no la quiero. Tengo la del sampler, tengo la de automix y la de karaoke no porque no tengo música de karaoke, no trabajo en sitios de karaoke. Entonces pues la tengo deshabilitada. Si quiero habilitar ejemplo, simplemente le doy clic y ya aparece. Y si quiero deshabilitarla pues Remixer y ya. Si quiero de ejemplo tampoco utilizo mucho el automix, entonces ya me quedan solamente dos elementos. Y es más fácil interactuar con los elementos que yo uso a interactuar con los elementos que uso y los elementos que no uso. Entonces esto nos va a ayudar en un momento en que estemos mezclando para agilizar y concentrarnos un poco más en la mezcla y no en las configuraciones de virtual DJ. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye bye.